¿Sabes qué necesitamos tú y yo? ¡Una noche de juerga! Sí, eso no es nada profesional. Considéralo como investigación para tu libro. Pero, ¿y si...? ¿Te ven con un demente criminal certificado? ¡Un disfraz! ¡Y nadie sabrá que eres tú! ¡Carly Quinzel se convierte en el Arlequín! ¡Carly Quinzel se convierte en el Arlequín! ¡El fuego vamos a encender! ¡Juntos nada nos importa! ¡Vamos a disfrutar! ¡Un nuevo baile y danzaremos! ¡Lo vamos a inventar! ¡No me importa lo que digan! ¡Río y bailo todo el día! ¡Disfrutemos la alegría! ¡El fuego vamos a encender! ¡No me importa lo que digan! ¡Río y bailo todo el día! ¡Disfrutemos la alegría! ¡El fuego vamos a encender! ¡No me importa lo que digan! 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 ¡No me importa lo que digan!